Gente, como pueden ver, ya tenemos el último pedido que realicé por Temu, ¿ok? Me llegó un poquito tarde, pero no pasó de la fecha límite, así que estamos bastante bien. Recomendaría más que nada poner el número de su hogar fuera. Obviamente recuerden que cada uno tiene su dirección, pues eso les facilita más el trabajo a las personas que realizan el delivery, ¿ok? Eso sería todo. Ahora sí, vamos a abrir el paquete, que este sí son cosas útiles, se supone, y volvemos en un segundo, ¿ok? Bueno gente, ahora sí, como pueden ver, tenemos ya los productos visibles. Obviamente los vamos a tener que probar ligeramente, ya que algunos son para uso, obviamente, caliente. Y siempre recuerden verificar en Temu si el producto se puede usar en una cocina a gas o tal vez en una cocina eléctrica, ya que vi que algunas personas estaban teniendo quejas por eso. Así que ojito con la lectura. Aquí, como pueden ver, tenemos ya el tupper, que también vi quejas sobre que algunos les llegaron roto, ¿ok? La parte de abajo estaban rotas, así que no sé si les llegue igual a ustedes o tal vez mejor. Aquí tenemos también las sandalias, que por lo que veo y toco, están medianamente bien en material, un poco resbalosas, pero con el desgaste supongo que van a ir bien. Pero la talla no parece para mi medida. Tenemos aquí cositas pequeñitas, como estas cosas para los ojos, y también esto que es para el cuello, ¿ok? Es una especie de un masajeador que se supone que es magnético, ¿ok? Luego también tenemos esto, que son patitas. Ahora que verifico en Temu, por error le toqué a las patitas redondas y no a las cuadradas, así que lastimosamente me salieron dos redondas. Así que ya, tendremos que usarlas sí o sí como sea. Creo que son en una cantidad que 40, si no me equivoco, eran 40, así que tenemos 80 patitas redondas. Eran 40 y 40 o 45 redondas y 45 cuadradas, pero bueno, ahí se va a quedar. Ya no podemos hacer nada más. Todo por un error, así que recuerden siempre verificar su carrito antes de comprarlo, ¿ok? También tenemos estas cosas que son los lapiceros con cuchillas, retráctiles, para obviamente no pincharse la mano a la primera que lo saques del empaque. No le vamos a dar utilidad, pero ahí, ahí están. Para un futuro posible que tenga un uso bastante fino. Por último, que esto, la verdad, yo esperé que tuviera una caja más grande, que a simple vista, pues es una tetera, ¿ok? Si no me equivoco, son 5 litros los que yo compré, pero se ve bastante pequeña. Si ustedes van a comprar algún tipo de producto parecido a este, les recomiendo pedirlo en uno o dos litros más, ya que el costo no suele ser tan elevado, así que es más útil. Por el hecho de que puedes hervir más agua y pues es acero inoxidable, así que vamos a probarlo. Y nada más. Vamos a sacar los productos de sus empaques, gente, y volvemos en un segundito. Bueno, gente, ya tenemos todos los productos fuera de sus bolsas, de sus empaques. Y pues hay algunos que no me gustaron para nada. Son una talla, o al menos más pequeños de lo que se veían. Pero bueno, vamos a comenzar con esta tetera, que tenía estas dos esponjitas y estas dos cosas, que supongo que son para lavar, ¿ok? Suena, así que supongo que se debe usar en la tetera. Su tapa también es bastante útil, ya que a diferencia de una normal, tiene puntos de presión, ¿ok? Como pueden ver aquí, tiene una pequeña, un pequeño sobresaliente, que es para engancharse a la tetera, que está aquí, esta parte de aquí adentro, ¿ok? Lo que no me gustó, muy aparte de esta cosa que no comprendo, supongo que es para que suene, es muy propenso, supongo yo, a oxidarse o ensuciarse. Recuerden que no siempre va a estar, por más que esté en un lugar bien cuidado, siempre le va a entrar polvo o esas cositas. Lo que no me gustó es esos huequitos que pueden ver adentro, están bastante... no son de mi gusto, no son de mi agrado, ya que se pueden acumular residuos de cualquier tipo de agua, o tal vez arenilla que suele tener el agua, y pues no me gustó mucho eso. Tal vez dentro de su uso se vaya acomodando, o tal vez no le suceda nada, pero veremos eso con el tiempo. No me gustó mucho, muy aparte de esto, por el tamaño. Si no me equivoco, yo pedí la de 5 litros, esta tetera, como pueden ver es bastante pequeña, considerando mi mano, es mi mano literalmente. Tengo una tetera más grande de esta, ya que suelo consumir mucho café. Si consideran comprar algún tipo de tetero o producto que sea así, para hervir agua, vean más que nada el litro. Si les gusta cierto litraje, aumentenle uno o dos litros más, ya que en las tiendas suelen tenerlo. Obviamente dentro de Temu tienen litrajes más grandes, así que es lo más recomendable. Uy, salió esto. Pero fuera de eso, vamos a ver si funciona bastante bien, y si no se oxida, ya que esto decía acero inoxidable. Pero bueno, a las pruebas lo veremos, gente. Luego vamos a continuar con esto, que como pueden ver, estas son las tapitas de los tuppers. Esto de aquí es para que salga el... ¡Ay, maldición! No se rompió, ojito. Un momento. Sí, no se rompió, no se rompió. Es más que nada para liberar un poquito de aire, ¿ok? Recuerden que a veces las comidas sudan, o tal vez se vuelven muy horribles cuando el sudor cae a la comida. Pues está aquí, si quieren lo pueden abrir así. O tal vez todo, que tiene un enganche ahí, ¿ok? Puede ser que no se vea mucho, pero tiene un enganche. Está bastante bien, súper útiles. Y pues los tuppers son muy pequeñitos. Obviamente esto ya lo sabía yo, ya que Temu tiene sus propias medidas. Esto serviría más que nada para un tipo de aderezo o algo parecido. Está ahí. Estos ya son un poquito más grandes, solo un poquito. Así que miren mi mano. No es mucho y eso que mi mano no es tan grande. Y pues sí están útiles, ¿ok? Para cierto tipo de comidas. Tampoco es que se pueda llevar mucho. Es de un color medio verdoso. Por más que en la cámara se vea celeste. No es celeste, es el filtro. Pero son verdosos. Son bastante útiles, supongo yo. De momento no los probé. A ver si se queman con cierta temperatura de la comida. Pero espero que no. De momento hay que queden hasta probarlos de una manera extrema. Y pasamos a esto. Que la verdad me gustaron mucho el diseño de estas sandalias. Pero están bastante pequeñas, ¿ok? Si van a pedir por Temu algún tipo de calzado. Recomiendo ver más que nada las tallas. Si digamos tú eres un 40 o 41. Lo más recomendable es pedir una talla más. En este caso 41 o 42, ¿ok? Ya que ahí te dice los centímetros que va a tener esta parte de aquí. Desde aquí hasta acá. Te dice cuántos centímetros son. Así que no te fijes mucho en eso. Fíjate más que nada en lo extra. En lo que es tu pie. Y no en estas sandalias. En estas sandalias. Diría que contar desde aquí. Hasta aquí a lo mucho, ¿ok? 24 centímetros decía estas sandalias. Y pues supongo que sí lo son. No las he medido. Pero como ya dije. Recomendable usar una talla más. No lo voy a usar yo. La voy a usar otra persona que tenga el pie más pequeño. Pero bueno. Lastimosamente no son para mí ahora. Ya que ya me las probé y no entran. Lastimosamente mi pie es más grande de lo que debería estas sandalias. Pero bueno. Ahí se van a quedar para su uso. Son color plomas. Así que eso sí, no cambio de color. Tenemos esto. Que son para los ojos. Están bastante grandes. Pero sí, no presionan mucho. Es lo bueno. No presionan mucho los ojos. Aunque es un poco incómodo para las orejas. Está ahí. Tampoco nos podemos quejar. Aquí tiene un pequeño ajustador. Así que estamos bien ahí. No hay mucho que decir sobre esto. Un simple cuidado que la gente a veces se olviden. Y pues después van a pensar que están ciegos. Esto que se supone que es para el cuello. ¿Ok? Son productos pequeños nada más estos. Decía que es un masajeador de cuello. Así que lo vamos a probar. Obviamente no tiene electricidad. Pero tiene unas cuatro bolitas. O cuatro esferas de metal. Supongo que son aquí. Porque son duros. ¿Ok? Este. Lo voy a probar dentro de un momento. Ya que voy a estar jugando. Y me va a doler el cuello. Lo vamos a dejar aquí. Y pues lo más. Entre comillas. Importante e incorrecto. Son las patitas. Que son estas gomitas de aquí. Este. Me vino mal. ¿Ok? Me vino bastante mal. Ya que pedí unas redondas. Y unas cuadradas. Obviamente son el doble. ¿Ok? Me llegaron ambas redondas. No me gustó mucho. Ya que yo necesitaba exclusivamente de ambas. Más que nada para las patas de las sillas. Ya que son cuadradas. Y ya son perfectas y exactas. Pero. Bueno. Buscaremos la forma de sacarle el jugo a estas redondas. Ya que son bastantes. Así que. Supongo que le pondré dos. O aproximadamente. Sí. Creo que dos. Le va a entrar una pata de una silla. Pero ahí están. Espero que cumplan bien su objetivo. De no raspar el suelo. Y por último gente. Tenemos esto. Que no son lápices de colores. Son pequeñas cuchillas. ¿Ok? Los colores no los podía elegir yo. Ya que eran al azar. Pero está bien. ¿Ok? Son seis cuchillas. Que es obviamente para qué sirven. Normalmente decía para cortar algún tipo de diseño en el papel o en el cuaderno. Pues son bastante útiles. Sus cuchillas son muy pero que muy pequeñas. De momento no las he probado. Ya que no tengo nada que cortar. Pero supongo que van a servir en algún momento. Obviamente son retráctiles. Recuerden que ante todo. El cuidado. Un momento. Ahí está. Perfecto. Se puede ver la punta. Bien. Más que nada. Es para cuidar que no te cortes. A la primera que lo saques. O a la primera que los cortes. Digo. A la primera que los toques. Como pueden ver gente. Esta vez sí estuvo bastante útil. Pero lastimosamente no llegó a tal punto que los pueda usar yo. Al menos las sandalias que me gustaban bastante. ¿Ok? Esas son muy buenas. En cuanto a diseño. Los ojos se mueven. ¿Ok? Los ojos se mueven. Y eso me gustó bastante. Pero. La gran mayoría sí se puede usar. Para casos de emergencia. Por cierto. Cuando quieres guardar comida súper rápido. Y no encuentras nada que usarlo. Pues ahí está. Hay más grandes. Supongo yo. Pero. Estas estaban. Más que nada para probarlas. Están bastante baratas. En ese color exactamente. Si se ponía en color rojo. En color azul. Pues estaban muchísimo. Más caras. La tetera. Pues estaba barata. Incluso las. De medida. Las litraje. Las de litraje más grande. Pero fue una prueba más que nada. Por el precio. ¿Ok? El resto. Ya. Este sí o sí va a tener utilidad. Justamente en unos minutos. Y el resto. Pues. Como esto. Están más que nada. Para el diseño. O ciertas cositas. En papel. Y nada más gente. Espero que les haya gustado. Recuerden. Siempre mirar las tallas. Corporales. Y las tallas del producto. En Temu. Y nada más gente. No compren cualquier estupidez. Cuídense mucho. Y. Bye.